y si hacemos un muñeco la reina Elsa de Arendelle no puede ser wow mira no no puedo ser y si hacemos un muñeco que sea valiente vida en mi traje yo tengo déjame en paz te hagas lo que tengo solo escúchame cuando sea mayor habrá respuestas sabré que es que más que más que más creo que en un año o dos ya no habrá tantito más y si no es que no lo deseo no lo deseó congelar quiero conservarlos más soy el hijo el día y la boca de mi corazón ¡Gracias! 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 Y esta empresa nos trajo para compartir ¿Están felices? A ver, ¿están felices? ¡Sí! ¡Muy bien! Nosotros también estamos muy felices 5.000 dólares 5.000 dólares al que salte más alto ¿Cuál es esta? ¡Saltala yo! ¡Saltala yo! ¡Gala, Johanna! ¡No, no! ¡La bolita rumba! A ver, ¿qué se hace como un robot? ¿Cómo hacen los robots? ¡Una, una bolita de caminar! ¡Ahora vamos a saltar! ¡Saltando! ¡Ahora vamos a saltar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora vamos a saltar! Ahora quién va a pasar con esto ¡Wow! ¡Qué divertido esto! Ahora quién va a pasar con esto Mira Valeria Amor ¿Estás feliz mami? ¿Sí? ¡Gracias! Sonido sea Conocen Esperamos Esperamos Gracias.